Ya empezamos ayer a poner lo que son las mangueras de luz en Las Palmas. Se van a poner 6.500 metros de manguera. Se van a poner también 4.000 noches buenas en diferentes partes donde tengamos agua. En Presidencia se van a poner unas canastas hermosísimas de pura noche buena. También se van a, estamos acabando de hacer unos sets de regalos que van a ir en diferentes lugares. Se están cubriendo con guirnalda y se le van a poner focos. Y en el Parque Viveros vamos a hacer un tipo, bueno pues no que Disney, ¿verdad? Pero un pequeño castillito vamos a tener a Santa Claus para que los niños vayan a tomarse la foto. ¿Desde cuándo va a estar ahí por ahí? Todo tiene que estar listo para el día 10 de diciembre.